Sí, pero declarada, pero con gusto, no es como que me pese. Adoro ser workahólica, pero ya estoy en rehabilitación. Hace tiempito entendí que aunque tú adores ser workahólica, no es lo adecuado porque quieras o no empiezas a dejar otras etapas, otras áreas de tu vida de lado. Y ya yo estaba sumida realmente en un tema de a veces trabajar días enteros sin parar, emocionada porque adoro lo que hago. Pero el hecho de decir, creo que lo que me hizo darme cuenta un día fue que viajó mucho y me preguntaron en mi casa, ¿ya comiste? Y yo, no. Y me dijeron, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Y me di cuenta que no había comido en tres días. Y no había comido en tres días porque estaba con muchas cosas. Y entonces dije, no puede ser que tenga tres días sin comer. Y también pues entendí que es injusto que a veces no comía. Y si no había alguien de mi familia que se preocupara por ten comer, ten toma agua, ten toma. Entonces dije, bueno, eso ya no está bien. Arrastrar a la gente que quiero a estarme cuidando como si yo fuera un bebé. Entonces ya. No está siendo sano. Aunque no, aunque no se me note, aunque me podrás ver trabajando 20 horas y voy a estar igual de feliz y sonriente. Pero dije, ya no es sano y tengo que tener un equilibrio. Entonces estoy en rehabilitación. Que me gusten mucho. Gracias.